Música ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café TL acá desde la terraza del Hotel Antofagasta en uno de los capítulos que decía al principio Cristian Zamorano, quien nos acompaña son esos capítulos trolleables son esos de hate ¿Por qué? Van a ser de esos de hate ¿Qué sabe Cristian Zamorano sobre eso? Y ese colorín Solo sé que nada sé De izquierda o de derecha que dice eso Pagado, pagado, pagado Pagado por Venezuela y otros pagados por la derecha Nos acompaña Cristian Zamorano Doctor en Ciencias Políticas Los ánimos tan tan candente Provocador Provocador Está... Bueno, tuvimos la primaria Vamos a conversar de varias cosas O sea, siempre en el contexto yo creo que la municipal y esto de repente puede tener una pata en la gobernación pero fuerte la municipal porque recordemos que se realizaron las primarias En la izquierda en realidad va un pacto desde el PC hasta la democracia cristiana para elegir al candidato alcalde finalmente se dio la lógica dentro de todos en el primer lugar que va a ser Pablo Iriarte con el 29% de los votos quizás la sorpresa estuvo en Ignacio Pozo del Partido Radical que salió segundo con 20 fracciones No estuvo cerca de ganar pero le ganó a la que debía ser la segunda carta supuestamente fuerte era Camilo Conn del Frente Amplio pero salió tercero Hicieron una celebración en comando de Pablo Iriarte llegó el gobernador llegó la delegada presidencial que igual es raro verla en actividades como esa pese a que tiene pasado socialista fue extraño verla Llegó una comitiva del Partido Socialista Llegó una comitiva del Partido Socialista llegó también Marcelo Hernando Vamos por la base votaron cerca de 10.000 personas es un buen número es un mal número recordemos que los partidos políticos igual se tiraron a llevar dijeron ojalá que vayan 5.000 personas sabían que van a ir más de 5.000 personas pero es como para decir psicológicamente Pero había una duda Superamos Sí, no sé un rato había Ya En lo general vamos por el alcance de la cantidad de gente que votó significativo o no significativo se puede extrapolar a la elección de verdad de octubre o no necesariamente Para mí no No voy a empecemos mal para crear polémica Yo sé que hay muchos que dicen que 10.000 votos no es nada Bueno, el Mercurio Día publicó aquello muy baja participación 10.000 Ahora hay que recordar a la gente que el patrón electoral de Antofagasta son 300.000 personas 300.000 votantes 10.000 representa simplemente 33,33% del patrón electoral Efectivamente es poco Eso planteado Yo ahora voy a utilizar otros criterios A ver En ciencias políticas existe el concepto de path dependence es decir la dependencia al sendero Cuando se aplica una política pública esta crea un cierto comportamiento y que tú te quedas apegado a aquello Por eso cuando tú por ejemplo acostumbras al pueblo a una ayuda social a un bono es muy difícil después como política pública retirar ese bono porque ya creíste una dependencia al sendero una dependencia a ese camino institucional con política pública que se eligió Las tres últimas elecciones fueron voto obligatorio ya que creó un comportamiento electoral en la gente La gente hoy en día está implementada en su chip que cuando hay su obligación hay que ir a votar o hay que ir a votar cuando hay su obligación Al contrario a Senzu esta elección fue voluntaria y también toma en consideración que hay poca cultura cívica Yo con mi conserje hablé como tres veces a ella pensar que de esta vuelta quedaban tres y que después de tres había otra y no sabía si tenía obligación si había que estar afiliado fue una narrativa que tuve con ella para indicarle que básicamente para que entiendan lo que era simplemente esta elección Entonces por un lado tienes una dependencia con el voto obligatorio por otro lado tienes una desinformación muy grande una poca cultura cívica en el país 10.000 votos yo lo interpretaría a través del prisma de la cantidad de militantes que tiene cada partido sumado cada militante de todos esos partidos y yo creo que no llegamos ni a la mitad de estos 10.000 Por ende fueron a votar más gente que los militantes de los partidos políticos respectivos todos sumados por ende hoy en día yo estoy más que convencido que los partidos que conformaron esta primaria están contentos con el resultado y para ver eso es más que suficiente Hay una cuestión que fue rara en la celebración que era como decir que había ganado el partido comunista de hecho nosotros ese fue el enfoque que colocamos cuando supo el resultado que era partido comunista está más cerca del municipio tras ganar la primaria y notaba y al tiro comentario de gente cercana al partido comunista que decía uy que tendencioso el titular es como un alf como que decir que el partido comunista es como alf como que hay que esconder es como que Pablo Irierte en realidad es de todos cuando en estricto rigor no la ganaron los radicales no la ganó la democracia cristiana no la ganó el partido socialista fue estrepitoso la ganó el partido comunista pero la primera señal que se da arriba del escenario es decir acá triunfó la democracia es como escondamos al alf o sea no es del partido comunista es de todos nosotros porque juntos vamos saben que pesa absolutamente ¿tú crees que es un medio justificado el que tiene? no no es que es un medio justificado yo creo que mira el partido comunista es un partido que tiene muchos años que vivió la clandestinidad que fue hasta prohibido la ley maldita que en la dictadura sabemos lo que sucedió era una obsesión de llegar al comité central comité político ¿tú crees que el partido comunista que además es un partido muy centralizado desde Santiago no es tan consciente que puede pesar el caso de Jadwe no es tan consciente del anticomunismo cultural y también exacerbado hasta últimos tiempos en contra de ellos yo creo que ellos saben perfectamente que es un factor con el cual ellos deben conjugar deben tomar en consideración y una prueba de aquello mira la campaña hay visto mucha bandera roja en las marchas que hacía en los diferentes operativos que hacía Pablo Uriarte yo vi bandera amarilla entonces ya está integrado el concepto que ALF hay que esconder lo que es básicamente toda la simbólica que representa el partido comunista pero eso no significa que no lo es pero es un elemento que toman en consideración y como buenos políticos se adaptan a aquello entonces reforzarlo reforzar apuntar del dedo que lo son ok puede funcionar puede tener su resultado pero hay que saber también para los adversarios del partido comunista que ellos ya lo saben aquello y van a jugar con aquello justamente lo que ponen adelante por ejemplo hay otro titular que llamó que recalcó el hecho que sea arquitecto Pablo Uriarte entonces lo sacas del comunismo para ponerlo como profesional entonces todo ese tipo de astucias van a funcionar y como es justificado por parte de sus adversarios de recalcar el comunista de recalcar el caso Jadwe también es justificado para ello en este juego político de ocultarlo ahora el segundo lugar lo obtiene Ignacio Pozo era una señal Ignacio Pozo tenía un fuerte arraigo en los bailes religiosos por todos conocidos todo indica que los perdedores de esta elección debieran conformar la lista de concejales tengo mi duda con Camilo Con no sé si sería confirmar una derrota él había salido tercero y volver a ser concejal ahí tengo mi duda que irá a ser Camilo mira yo creo que igual Camilo su resultado fue muy decepcionante fue muy decepcionante porque representa el oficialismo porque ya está en su segundo mandado porque vinieron figuras nacionales a respaldarlo yo creo que más que disculpa y fue el concejal más votado de la elección 8000 votos me parece 7000 votos mira más que incriminarlo yo creo que habría que tomar esto como un síntoma imagina que vinieron figuras nacionales a respaldarlo no cualquiera presidente de Convergencia Social yo creo que acá eso nos indica uno que yo creo que hay un rechazo real al gobierno actual de Gabriel Boric y de dos que esta elección como su nombre lo indica municipales es local y que yo creo que influye en factores locales entonces ahora básicamente yo creo que no habría ninguna vergüenza sino una prueba de pragmatismo de que Camilo Cong se repostule a concejal porque no yo creo que no ha hecho mal su trabajo yo creo que una persona que tuvo un muy buen discurso ayer llamando a la unidad y básicamente también tiene un cierto posicionamiento en el consejo municipal que puede reproducir de aquí a cuatro años y quizás rendirle más fruto en un futuro y con otro desempeño que este y quizás mejorándolo de un punto de vista cualitativo mira por suerte ahora se va a poder sacar el terno yo nunca entendí el terno Camilo Cong ahora no es por crítica a mi me pasa lo mismo yo en toda mi vida profesional incluso pasando por televisión nacional y todo yo jamás yo nunca tenía terno no era mi piel como el terno es tu piel o no es tu piel o te disfrazas de algo o no te disfrazas de ese algo ahora Camilo Cong lo que va a ser interesante es que yo creo o no puede darse que si es que hay un eventual triunfo de Jonathan Velásquez la mayor preocupación hoy día de Jonathan Velásquez dudo que sea el resultado electoral sino que más bien los procesos judiciales que hay en su contra entonces cobra cada vez más relevancia no sé si los partidos lo están evaluando pero es la lista de concejales tú hace rato que tú dices eso yo hace rato que voy reviniendo pero esto bueno lo escucho no querés escuchar si porque si le pasa algo si es reelecto y que va lleva a cabo los consejales el consejales el consejales y después el consejales y el mejor votado va a tener un rol para responder antes claro no más claramente también te escucho es verdad que hay una personalización de la votación y hay que matar el ego en todo y yo creo que el ego impide el desarrollo la visión estratégica y tiene razón la lista de concejales es fundamental es fundamental porque además tener un concejal que dos o tres en el consejo municipal acá hay pocos partidos que repiten si no hay ninguno que repite sus concejales es mejor ser dos que uno y yo creo que tener uno con la mejor votación igual es una cosa que va a tener un peso considerable en la próxima elección pero aparentemente están todos obnibulados con el cargo de alcalde y yo creo que acá Jonathan Velasquez es un factor en eso porque él personalizó el cargo personalizó el consejo municipal es él y los concejales no hay numerosos concejales que tú puedes identificar quizás Luis Aguilera Camilo Ocón eso muy poco entonces Jonathan Velasquez hoy en día como personalizó aquello de algún modo le sustrayó importancia a la elección de la composición del consejo municipal pero si yo creo que ayer Jonathan Velasquez con este resultado estuvo satisfecho me permitiría decir estoy absolutamente especulando porque yo creo que él encontró un eje comunicacional nuevo que va a ser sin duda presentarse como el candidato anti comunista anti partido político y yo creo que eso va a ser sobre todo el eje que va la tecla sobre la que él va a apoyar porque de un punto de vista técnico yo creo que al frente va a tener alguien de bastante consistente mira vamos a la otra zona de la derecha antes de ver el cuadro completo electoral yo venía para de hecho yo tengo mi duda si mientras grabamos este capítulo no se han inscrito más candidatos dentro de la derecha para la alcaldía habría que verificar más rato oye se inscribió alguien más de hecho alguien iba pasando por la que dijo yo también me quiero inscribir oye la derecha lo que tiene es un arte es un arte para no ganar es como que perfeccionaron una práctica de decir ¿sabes qué? porque mira fíjate para la derecha tenéis todo el viento a favor tenéis viento de cola en cuanto al ánimo colectivo respecto a que la derecha sea el próximo gobierno tenéis el frente de la izquierda al partido comunista sí y tienes además un alcalde que uno puede entender esté mal evaluado por la comunidad o al menos mucho anticuerpo es como lo atorta cumpleaños que te sirvieron y que así republicano levanta a Roberto Soto Lucia Aguilera juntando firme la va a juntar y la va a juntar y Sacha Rasmilic candidato de Evópolis y que pelea muchas veces y que pelea o sea y olvida Slane Portilla que está sonando Slane Portilla sí o sea vaya a tener al menos tres candidatos en la papelita de la derecha la derecha no tiene ninguna opción en ese escenario de ganar la municipal pero están convencidos que la van a ganar yo estoy convencido que si yo me metes en una cancha de fútbol como 10 al lado de Messi igual yo le hago una magui si yo no puedo creer lo que quiera pero tú decís que la derecha está en convenciones o sea están en en macondo sí mucho mira ayer muchos estaban contentos porque ganó un comunista entonces están convencidos que el voto anticomunista cultural porque gente jamás votará por anticomunista que es una realidad eso sí 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 permitirá ganar a otro candidato para mí yo ahí planteo dos cosas uno no leitoralmente ese anticomunismo va a ir hacia la derecha puede perfectamente recuperarlo Jonathan Velasquez otro candidato no sé por qué se piensa que hay una lógica de vaso comunicante lo que se va de acá va de acá va acá no creo aquello por un lado y segundo lado como tú dijiste la descripción que acabas de hacer del escenario me parece voy a hacer una analogía con el fútbol me recuerda mucho el Paris Saint Germain contra Borussia Dortmund en semifinal de la Champions League todos están convencidos que iba a ir Paris Saint Germain y la final soñada iba a ser Real Madrid versus Paris Saint Germain yo escuché los comentarios después de los partidos de ida y vuelta que al final eliminaron al Paris Saint Germain y pasó el Borussia Dortmund los comentaristas muchos comentaristas franceses decían el PSG perdió el Paris Saint Germain perdió esa oportunidad estaba a su alcance tenía todo para ganar tuvieron mucha suerte los del Borussia oye yo miré los dos partidos completos 90 minutos más 90 minutos en los 180 minutos que representan los partidos de ida y de vuelta a ningún momento el Paris Saint Germain tuvo una oportunidad de estar en final me explico en la ida en el estadio del Borussia Dortmund Borussia domina 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 gana 1-0 el PSG nunca empata por ende el Borussia ya estaba más cerca de la final que el Paris Saint Germain partidos de vuelta en los Parcs de Princes en París Paris Saint Germain Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-0-0-0 1-0 para el Borussia Dortmund en los partidos de vuelta estaba ganando 2-0 el Borussia Dortmund contra el Paris Saint Germain habría que explicarme ¿cuándo tuvo una oportunidad de llegar a la final el Paris Saint Germain en los 180 minutos? nunca es una fantasía fantasearon que ellos podían ganar la Borussia Dortmund frente al pragmatismo alemán concreto los alemanes siempre estuvieron más cerca de la final nunca ellos alcanzan entonces hago un paralelo con la derecha la derecha está convencida tenemos todo para ganar con todos los elementos que tú subrayaste desde el inicio ok muy bien es un hecho pero estáis cerca de ganar porque están todos divididos están todos peleados al frente está la derecha que se unió ayer lo demostraron tu candidato no convence a todo el sector y cada día que pasa aparece uno nuevo ¿dónde está la seguridad? ¿cuál es el elemento que le permite a la derecha o bien decir nosotros vamos a ganar? que me expliquen Evelyn Matei hagamos el paralelo con Camilo Kong Evelyn Matei es una figura nacional eso se va a llorgar acá a la municipal a lo local se demostró que no pasó así con convergencia social es otro contexto pero no estoy tan seguro que lo nacional con lo local están tan conectados en esta elección entonces yo te digo para mí el que ganó ayer Pablo Villarte y yo creo que el que duerme más tranquilo un poquito más es Jonathan Velásquez ¿sabes que hay un problema en la derecha local? es que hay una fractura tan grande de partida en R.N. entre sus propios parlamentarios no hay unidad y todo lo que sabemos en el trasfondo no hay ni una unidad entre Paulina Núñez y Cotecatro ninguna partid mal desde R.N. pero la pelea entre R.N. y la UDI local tiene quizás su hito más importante cuando Luis Aguilera al momento de dar su voto para elegir al reemplazo Karen Rojo vota por el socialista Wilson Díaz y no por la primera mayoría que era el UDI Gonzalo Santolaya es un quiebre y eso hay que decirlo era una orden de partido de Paulina Núñez absolutamente desde ahí lo único que se ha dedicado a la derecha local es cómo te perjudico sí o cómo te la cobro esa o cómo te la saco en cara cuando puedo sacártela en cara o sea está condenada a fracasar la derecha local si tú en política no estás dispuesto a caminar con todos los cuchillazos que puedes recibir en la espalda entonces no hagas política porque al momento tienes que saber perdonar perdonar entre comillas tienes que olvidar lo que sucedió y después ver cuándo lo cobras pero tú no puedes es muy infantil yo encuentro que la derecha mira por una área conservadora la derecha tiene un comportamiento político infantil son niños ¿sabes por qué son niños? porque da la impresión cuando le interesa agarrar el poder le permite lo que quieren ellos es ajustar cuenta antes de llegar ahí y eso es un error pero de un niño de 7 años yo le pregunto a mi hijo Eliane y va a entender el concepto que eso no le va a permitir llegar un día al poder entonces no sé yo creo que acá hay una se están fantaseando y le puede pasar mira la acción ayer europea y yo voy a tomar el caso de Francia que conozco bien Macron el presidente francés no pensaba vivir la derrota que vivió ayer en las elecciones parlamentarias europeas y quedó a mitad de camino es decir con un 15 16% ante la cifra que alcanzó el frente el asambleo nacional que es el partido de derecha dura en Francia que alcanzó más del doble él no la vio venir esa ¿por qué? porque también se fantaseó que sus reformas iban que había un acerto de apoyo básicamente ese apoyo no existía y se despertó con una derrota enorme yo creo que la derecha en la autofagasta más que a nivel nacional se está fantaseando una realidad una adecuación con el panorama favorable que en realidad no existe porque no hay un trabajo de fondo hay mucha proyección mucho trabajo de cúpula pero hay un trabajo terreno que no están haciendo y que sí hizo Pablo Iriarte con sus quizás 3.000 votos pero lo suficiente para ganar y esos 3.000 votos ya están adquiridos en ruta hacia la municipal o sea claro es un piso es un piso el que ya votó por Pablo Iriarte en la primaria va a votar por Pablo Iriarte en octubre es un piso de 3.000 votos ahora ya teniendo todo este escenario la derecha agarra las mechas yendo con 555 candidatos todos creyendo que van a poder además hay que republicano que la estrategia republicana a nivel local está súper táctica porque eligió a Roberto Soto Roberto Soto y hay que reconocérselo es la figura política de derecha con mayor arraigo en el sector norte de la ciudad no hay ninguno no es que estén peleando no es el de mayor es el Real Madrid 15 Champions League es el Real Madrid para la derecha respecto a un sector que no han podido salir del autoclub está Roberto Soto en el lado norte o sea le metieron un candidato que le va a hacer daño a Sacha Rasmussen y otra cosa mira el ninguneo intelectual más que social intelectual o de visión política que entienden todo a republicano aguantado quizás podía tener algo justificado pero hoy en día y yo lo vi a través de las portadas de Tam Laina además de lo que tú estás explicando yo creo que el republicano se está posicionando muy bien en un corto plazo al candidato Cantero le pegó muy fuerte al candidato Rasmich le pegó muy fuerte a través de vía mediática y va a buscar a Roberto Soto que como tú dices ¿dónde está el voto republicano? ¿va a ir a convencer republicano al autoclub? no republicano va a ir a buscar votos en el sector popular al famoso detesto ese concepto facho pobre a la persona de vulnerable de una cierta clase media clase media clase media baja vulnerable socialmente pero que tiene una sensibilidad más a la derecha no autógicamente autógicamente hacia la izquierda bueno ellos van a ir a buscar aquello ¿y qué encontraron? a Roberto Soto que está disponible bueno yo creo que eso también desde un punto de vista estratégico nadie puede decir que está malo yo creo que es bastante hábil o sea ¿qué es la señal de republicano a nivel local a la derecha? ¿a qué le vamos? nosotros vamos a ir en serio si quieren hacer encuestas bájense ustedes y nosotros vamos a ir en serio y Roberto Soto va a hacer daño porque no hay que confundir Roberto Soto de la elección municipal pasada donde sale último había un contexto todo en contra o sea la misma derecha la misma UDI no se unió en la campaña la Paulina Núñez dijo que no cargaba muertos que no cargaba muertos le dijo acá también o sea ya no tenía apoyo de nadie pero hoy día el viento está con a favor republicano es un actor hoy día relevante electoralmente y más encima hiciste la pega todos estos años en el sector norte de la ciudad y mira el candidato a gobernador que tiene igual tiene republicano Carlos Arqueros sí yo creo que no llegó un tipo defendiendo valores como lo pensamos llegó un tipo que dice reivindica pertenecer al sector privado y con toda la metodología del sector privado la famosa accountability es decir Excel tanto dinero tanto rendimiento tanto plazo y eso es lo que va a vender no va a vender Pinochet va a vender esa cosa entonces eso de algún modo como que desplaza un poco Carlos Cantero que Carlos Cantero estaba en otro discurso la excelencia yo mi trayectoria y básicamente ese argumento lo dieron vuelta republicano entonces yo no la derecha está convencida que va a ganar y además republicano cada vez está creciendo ahora manteniendo mi apuesta si yo tuviera que poner plata de radio al escenario la derecha no va a ganar la municipal y la derecha tampoco va a ganar la gobernación porque si lo pasamos a la gobernación destacan los canteros mira ¿sabes que hay sectores de Chile Vamos que me dicen es muy inconfidencial en realidad están esperando si aparece otro candidato entre medio van a levantar otro candidato o sea no hay un cheque en blanco a Carlos Cantero si aparece otro y que aún es vamos con ese y por otro lado Marco Antonio Díaz muchas veces claro ahora republicano con otro candidato lo más probable es que tampoco ganen la gobernación por las mismas peleas internas que ya hemos conversado ¿quién le queda a la derecha? un escenario pero reitero el escenario el escenario a la base era favorable para ellos es favorable para ellos pero el asunto es que básicamente lo que puede suceder yo creo que el discurso anticomunista la misma derecha la misma derecha clásica puede ayudar a la derecha un poquito más extrema me explico el discurso anticomunista ¿tú crees que eso favorece a un sector que está en el centro moderado o puede favorecer un sector que está más a la derecha dura si haces referencia al anticomunismo yo creo que para responderte quizás el potencial de crecimiento de Sacha Rasmirich existe pero yo creo que Sacha Rasmirich y como lo reitero lo dije desde diciembre desde el debate que organizaste tú o el debate la discusión que ocurrió en Tamrán Café entre Pablo Irriarte y Sacha Rasmirich yo creo que Sacha Rasmirich es un mal candidato y no lo digo por asunto personal ni una afinidad personal lo digo simplemente sobre una constatación un tipo que perde tres elecciones cinco según republicano no puede ser calificado como un buen candidato muchos van a decir no pero mira Allende antes de ser presidente se presentó bueno empezándose la derecha toma referencia en la izquierda me parece extraño pero segundo Allende si bien perdió la presidencial ganaba las senatoriales entonces ganaba y no cualquier elección entonces yo creo que no es un buen candidato y yo creo que repite la misma fórmula que hicieron que no gane repite los mismos equipos repite esa fe porque la base él es santiaguino bien que diga que es antofagastino él se construyó en Santiago tiene mucha fe en Santiago y yo creo que Santiago cada vez más antofagastia es atípico políticamente tiene aspecto positivo aquello yo creo que sí tiene aspecto negativo yo creo que tiene más aspecto positivo que negativo porque estoy convencido y hay una teoría absolutamente personal que lo local va a cada vez más cobrar relevancia en el futuro y esta vez tuve la oportunidad de participar tú me viste en la Exponor y yo sentí que está pasando algo a nivel local que no está pasando a nivel de todo el país había una energía ahí no soy de los tipos que buscan energía que encuentro que la proyección de las regiones no es comparable a la de los otros países somos atípicos a ese nivel por ende la política que es una actividad humana al igual que la economía también es atípica y yo creo que ahí se equivoca un poco Evópolis Uchilevamos empezando no logrando alejarse de la figura de Paulina Núñez que también crea anticuerpos dentro de la misma derecha y en segundo lugar por no creer en la especificidad en la particularidad de esta región políticamente hablando y la adaptación necesaria para poder ganar a la cual hay que recurrir para poder justamente estar en adecuación con la particularidad de Antofagasta ahora súmale que ¿cómo se llama el partido de París? ¡ah! me bajó la memoria el partido de la gente el partido de la gente el partido de la gente va a llevar candidato a alcalde ¿también? también va a llevar candidato a Antofagasta entonces la derecha la tiene que hacer sí pensar en la parlamentaria ya eventualmente buscar una votación más o menos decente para ir a la parlamentaria donde además tú vas a pelear al segundo grupo porque lógicamente va a ir José Miguel Castro por parte de Rehenes y así va a estar en la lista sería muy raro que no estuviera digamos si ahí el muñequeo va a ser colocarle un candidato fuerte uno débil ese va a ser el juego y José Miguel Castro va a decidir él claro ahora con todo este escenario ya a la derecha con cuatro candidatos eventualmente eventualmente ¿cómo es que hay Jonathan Velázquez respecto a ese escenario electoral para la reelección? ¿le conviene? la atomización es decir la explosión de candidato del panorama electoral le conviene porque su piso él sabe con su tasa de rechazo su tasa de rechazo no va a crecer mucho entonces él tiene un piso el asunto es ahora con esta atomización de los candidatos que los otros van a alcanzar el piso lo van a sobrepasar ahí está la incógnita pero el piso ya lo tiene y además otra cosa él está en el poder él está a cargo del municipio de Antofagasta él va a multiplicar las intervenciones en la ciudad él va a crear quizás electorado o al menos va a amarrar y a firmar el que ya tiene entonces ahí él es un candidato serio todavía está en la carrera todavía está en la carrera de Platán Velásquez y esta atomización reitero le conviene ahora está en todo convencido que el piso muy bajo lo vamos a sobrepasar es la misma cosa de cuando ningunan los comunistas el ninguneo es el peor enemigo de la percepción política es decir al momento de ahí hay que matar a Narciso porque Narciso cayó en el agua al tanto mirarse para encontrarse bello acá lo que pasa es que este escenario es absolutamente cambiante pero no se indica algo nada es seguro de un día para otro por ende hay que trabajar trabajar y escoger estatísticamente las mejores opciones y si uno se equivoca rectifica rápidamente también oye si vamos a lo que va a ser la elección de gobernador si conversamos estos tres semanas atrás el comentario que pasé yo en la política obligado era van a bajar a Marcelo Hernando uno donde preguntaba no convencidísimo van a bajar o no si la van a bajar porque recordemos bueno para los que siguen este podcast es porque saben un poco de política que han escuchado antes es porque todavía falta la definición de qué hacer si se inscribe o no se inscribe o se respeta el que tiene mantiene que en este caso sería que la izquierda inscriba a Ricardo Díaz para la reelección pero está la pugna pero tú empezás a conversar de hace cinco cuatro días atrás empezás a hacer el mismo sondeo en los pasillos políticos y era como ¿sabes qué? parece que va a llegar parece que la van a inscribir ¿por qué? porque el PPD en otros lados también está despertando el interés por ir a competir al gobernador entonces ya no sería hasta la única plaza que estaría disputando absolutamente hoy día hacer un artículo en la tercera donde también mencionan el caso Antofagasta y mencionan otro caso de la DC donde la democracia cristiana donde también van a conceder quizás y alterar esa regla de que él tiene mantiene básicamente no se va a aplicar por la elección al gobernador es decir si no se aplica ese precepto ya ahí Marcelo Hernando va a ir y la gran virtud de la elección a gobernador o gobernadora es que hay una primera y segunda vuelta entonces por ende la primaria puede ser la primera vuelta y ya con esta primaria cuando ya vieron que no despertó mucho afán también o no fue un clamor popular la participación a esta primaria yo creo que ese sector va a apostar para el mejor candidato es decir el mejor candidato debe verificarse en la primera vuelta va a optar por aquello porque lo importante es ganar en la segunda y por eso yo creo que tal vez está tomando más fuerza esa idea de no respetar que en realidad nunca se implementó totalmente en el caso de los gobernadores el de que tiene mantiene y para localizar un poco el análisis mira ayer la victoria de Pablo Iriarte en su sede de la sede del Partido Comunista fue Ricardo Díaz y también fue Marcelo Hernando es decir yo no vi ningún acercamiento más a Ricardo Díaz que a Marcelo Hernando yo creo que ahí Pablo Iriarte mantuvo una línea de conducta donde una cierta independencia ante esas dos candidaturas pero en todo caso nos mostró una aproximación excesiva o significativa con Ricardo Díaz y de hecho la presencia de Ricardo Díaz porque yo estuve ahí hasta lo crucé yo pasé cerca de la sede yo no vi que Ricardo Díaz despertaba un afán de estar al lado de él en esa celebración yo vi se fue solo acompañado de su jefe jurídico y tú ves que una persona que no atrae no atrae mucho no tiene nada en particular en su desempeño lo que dispierta dentro de ese sector entonces Marcelo Hernando yo creo que sigue siendo una opción válida a todo nivel esa pelea va a estar buena porque entre todo esa va a ser la ahora de repente venga un batatazo a la derecha este podcast en vez que es muy mal pero lo que da la sensación hoy día de escenario es que es que la derecha está apostando un escenario difícil si tú conversabas con gente derecha para gobernación regional la apuesta de ello era ganar en primera vuelta incluso Paulina Nuño lo dejo acá o sea si no ganamos en primera vuelta la gobernación la vamos a perder en segunda porque la izquierda se va a unir y ese escenario sigue improbable o sea hoy día con las cartas que están que uno consiga 40% de los votos que recordemos a la gente que esta elección de gobernador a nuestros parlamentarios se le ocurrió explicar un sistema que no existe en otra elección chilena que es que solo ganan en primera vuelta que el que gane saque más del 40% de los votos si no hay una segunda vuelta con las dos primeras mayorías y habría que decirle de donde sacaron la justificación de la cifra 40 porque habitualmente hay una segunda vuelta con la mayoría del 50% no te hago en ningún lado ahora si es que llegara a pasar el escenario de que pasa Marcelo Hernando porque también puede ser que pase Ricardo Díaz y Marcelo Hernando a la segunda vuelta quien a una quien es capaz de buscar o rescatar más votos de los que perdieron bueno ahí si voy a despertar los haters la gente que te odia cuando comunicas pero yo creo que estoy convencido por un asunto de pertenencia de clase y de como se dice en francés señal exterior de riqueza señales exteriores de riqueza o de pertenencia social como si yo tendría un reloj Rolex ¿entiendes? usted va a saber de que mi clase social es bastante alta no tengo Rolex de hecho Sarkozy decía el presidente francés que el hombre de 50 años si no tiene una Rolex es que fracasó en su vida bueno posteriormente eso le va a pasar la cuenta a nivel político esa frase yo creo que Marcelo Hernando puede atraer el voto de derecha que no puede atraer Ricardo Díaz ¿por qué? porque yo creo que hace mucho tiempo que el sector del sur tiene una cercanía con ella y por muchas razones justamente por su título profesional porque claramente la actividad también de su familia de su marido el hecho de estar relacionado con clínica entonces tú ves que hay un cierto standing ahí y todo el sector toda la otra parte popular militante llega a un sector más mediano más de clase media pero el alto sector que está compuesto de manera objetiva no es un asunto acá no hay ninguna mala intención en eso pero los de derecha no creo que el sector sur sea de izquierda yo creo que el sector sur va a votar derecha y se sentiría más cercano a Marcelo Hernando pero por otro lado hoy en día el sector sur ya no es tan decisivo como antes no y por otro lado Marcelo Hernando también fue ministra al igual que Aurora Williams hoy en día y entonces el enganche con el gran sector empresarial también lo tiene ya la conocen ya la ubican ahí yo creo que esos lazos igual tienen un cierto factor conocen menos a Ricardo Díaz y no olvides que Ricardo Díaz empezó oponiéndose al gran capital si podemos hablar en términos casi marxistas con el asunto del este polvo te mata se opuso al puerto y bueno hoy en día es una voltereta digna de Chachicán de Chachicán y hoy en día es cercano al puerto hablando de los corredores oceánicos entonces yo creo que el lazo la confianza quizás la ubicación en el panorama electoral de Marcelo Hernando la facilita acercarse a sector que son más afines con la derecha y es una segunda vuelta puede ser decisivo en cuanto a una victoria de la ex ministra ahora tú tenías el escenario además es que si llegan los dos a la papeleta va a obligar que ciertos actores tomen definiciones va a tener que tomar la diferencia hasta ahora los hermanos Araya tanto Pedro como Jaime están optando por la candidatura de Marcelo Hernando Esteban Velasque está optando por la de ahora porque tenía duda al principio ahora por Ricardo Díaz pero el hermano fue contratado en Calado me parece si digo eso digo nada está optando por Ricardo Díaz te queda Sebastián Videla yo creo que Sebastián Videla se va a inclinar hacia Marcelo Hernando porque ellos además tienen una relación de más larga data desde la elección la campaña de Sebastián Videla diputado alcalde primero y después diputado Ciudadano Videla porque parece que va a cambiar de nombre Sebastián Ciudadano Videla debería agregar guau guau miau miau porque siempre anda con perritos y gatitos ahora si es una cosa impresionante yo creo que no ahora eso eso pasa eso suma voto o no suma voto ahí yo tengo mi es una señal política los apoyos parlamentarios no no los apoyos parlamentarios a cualquiera de las dos cartas ¿a quién le hablan? no pero define fuerzas en presencia que siempre te van a servir si los tipos están en el juego político tienen poder un senador tiene poder que puede decir no si ellos no levantan más tantos votos ya pero tienen poder un senador tiene poder por algo todo el mundo quiere llegar a ser senador cuando está la política un diputado tiene poder un senador más un diputado tienen poder ya un diputado ¿cómo se está mediendo? tiene poder tiene llegado al mundo al mundo de las redes sociales y su vertiente nueva su beta nueva animalista tiene mucho impacto y le va muy bien con aquello es decir y de hecho va a tomar esa tónica tenía seguridad diversificó eso con hoy en día toda la temática animalista entonces él le debe parece algo a Marcelo Hernando yo sabe que en política el que no es leal eso siempre después te juega en cuanto a un momento dado yo creo que Sebastián Videla fue su primer acercamiento para ser diputado fue a través de Marcelo Hernando el partido radical y me parece que fue Marcelo Hernando que le hizo el puente con el partido liberal para que le den el cupo porque Sebastián Videla no creo que haya leído 10 libros de John Locke para ser liberal yo creo que fue un asunto que se hizo en un breve plazo y yo creo que Marcelo Hernando ahí jugó un rol fundamental por ende ya que Sebastián Videla se caracteriza por no pronunciarse mucho en cuanto a apoyo yo creo que va a inclinarse para ir del lado de Marcelo Hernando hay un comentario Muchate que hizo el video de Colombia que tiene que está dejó la pelota así como boteando dijo no vaya a ser no estoy citando textual pero no vaya a ser que tengan que bajar Orrego en Santiago por la fiscalía por la investigación porque hay una investigación que la gente la conoce porque ha sido quizás la más bajo perfil o no sé si bajo pero menos pública que es la investigación que se está llevando centralizadamente creo que Magallanes sobre los traspasos de gobiernos regionales a fundaciones esto siempre en el marco del caso convenio y Muchati dio a entender así como no tengan no vayan a tener que empezar a buscar un plan B para bajar Orrego porque a Orrego también se le investigan traspasos a la fundación Pro Cultura que además fue la fundación que acá complicó y que también tiene judicializado el caso del actual gobernador traspasos del actual gobernador digamos a Pro Cultura no vaya a ser que lo que tú dijiste alguna vez Fiscalía vaya a tener algo que decir y podamos tener gobernadores formalizados un candidato bueno sí gobernador y un candidato a futuro gobernador la reelección yo creo que mira lo que pasa con Pro Cultura al inicio ya olía mal cuando se hablaba de sobreprecio la cual es que mucha gente discutió el precio de desaprestaciones para pintar fachada mira en el caso del gobierno regional de Antofagasta para localizar la temática tú no puedes pensar que si a nivel nacional hay discusión por todas partes acá la cosa se ha hecho de manera perfecta ¿por qué? porque acá nace el caso fundación porque ayer en el Mercurio se indicó que la core orellana ex pareja del señor Contreras Seremi aparece en lo Whatsapp y aparece con discusiones bastante llamativas a lo menos dudosa en cuanto al otorgamiento de fondos o de intervención en su otorgamiento y además está lo último que sucedió con la pérdida de casi 100 mil millones de pesos entonces en todo ese entorno dudoso que huele muy mal y investigado Procultura estaría perfecto sabiendo que en Santiago está vacilando la candidatura de Orego a culpa de eso yo creo que la lógica que hiciera es que acá va a pasar algo y una vez más fiscalía va a ser el DJ del ritmo musical de las campañas acá políticas entonces a mí lo terrible te reitero uno siempre aprende su experiencia y yo tuve la oportunidad esta vez de ser intérprete de una persona que representaba una institución francesa en el Exponor me junté con personas de Soquimich con personas de Ferrocarril me interioricé un poco de las temáticas y lo que me llama mucho la atención uno puede tenerle bueno o mal a la minería pero ahí el profesionalismo es obligatorio no hay mucho margen de error y con el dinero los tipos saben perfectamente cuánto rinde cuánto no rinde y hasta cuándo y los plazos y tienen claridad en los plazos cortos medianos y largos lo que yo pienso y justamente lo que quería introducir el candidato de Republicano que viene de la minería en Cantufagastino ¿cómo se pueden perder 6 mil millones de pesos en la función pública? no hay un software no hay un programa como en la minería donde cuando no se ajustan las cuentas salta de inmediato el asunto ¿cómo no hay un seguido de los dineros? ¿cómo en el mundo de la minería cuando no rinde eso boom se para de inmediato y se verifica de una para rectificar el asunto? ¿cómo no acá cuando las proyecciones no se cumplen ¿cómo no hay obligatoriamente una intervención para que esta se cumpla de la mejor manera? toma el caso del CICITEM toma el caso de esos fondos toma el caso de cualquier proyecto en el mundo público y en Antofagasta eso no funciona así entonces mira la ambivalencia que tú tienes la asimetría un mundo minero absolutamente enmarcado en metodologías muy duras para evitar perder lo menos posible y evitar cualquier demanda sobre todo por ejemplo a nivel de accidente de trabajo porque le cuesta una fortuna a la empresa y todo el desorden comparado al nivel nacional de Antofagasta en cuanto a manejo de dinero público ¿quién es el responsable de esa asimetría? y yo apuntaría del dedo al mundo político local yo no veo otra respuesta de aquello entonces sería bien que en un momento dado se plantee que hay que ajustarse y ponerse en adecuación con este mundo minero que reitero uno puede criticarlo si hay que regular la contaminación hay que regularla y hay que regularla pero yo creo que también se pueden retirar cosas de aquello y traspasar algo del sector privado al sector público y no siempre oponerlo porque al frente al cabo esa oposición es absolutamente contraproducente por último estamos llegando ya al término del programa hay una elección que ha pasado sin pena ni gloria que también en octubre que es la de consejero regional para qué decir la de consejero si no se preocupan los partidos ya uno ya más señales no puede dar tampoco pero la de consejero regional está de hecho no sé ni quién va a ir no sé ni quién va a la reelección pero si no te escucharon por el asunto de consejero porque además tú tenías un factor si uno lo ve la elección pasada de consejero regional el gran ganador fue el partido de la gente de esos cinco es como los cinco perritos quedan cuatro quedan tres quedan un puro militante del PDG en el consejero regional sí el socialismo va a tener una batalla interna del porte de un elefante sí porque ahí yo no tengo prueba ni tampoco duda va a competir Wilson Díaz se va a inscribir para cuárez yo creo que también si bien está quiere llegar a gobernador lo de Hernán Vargas yo creo que es más testimonial yo creo que es una pre-campaña finalmente para ir al consejero regional sobre todo que ahora Wilson Díaz obtuvo menos de mil votos y el mismo equipo no van a ir a pelear a ambos en la lista a Andrea Merino para dejarla afuera realmente eso es lo que quieren en el consejero regional o sea va a tener una batalla encapsulada en los socialistas PDG ya queda uno y va a tener abierto va a tener que ver cómo le va al frente amplio también que hoy día tiene Paula Orellana que es realmente poco probable que vaya a ganar y otro actor o sea y es sumamente importante si el contrapeso del gobernador que vaya a salir sería bien que el candidato gobernador vaya con o gobernadora vaya de la mano de varias propuestas en cuanto a candidato a consejero regional yo creo que es fundamental y ahí también el peso de la estrategia por eso todo el mundo los que vociferan en los whatsapp cuando vociferan justamente es más de la guata que del cerebro hay la importancia de la estrategia y por eso no hay que nunca menoscabar la estrategia de su adversario mira a Wilson Díaz el tipo quería ir sí o sí de alcalde omnibulado por el periodo que estuvo en la alcaldía hoy en él podía perfectamente sabiendo cómo ganó cómo ganó la batalla política dentro del Partido Socialista ir de core pero insistió por ir de candidato a alcalde sacó menos de mil votos en la primaria hoy en día puede ir de candidato a core y ser un contrapeso a Andrea Merino que tiene mil defectos para ellos pero hoy en día no perdió fuerza en esa posibilidad de ir de core por un asunto estratégico la importancia a momento dado de visualizar y de considerar cuáles son las fuerzas en presencia y cuál es realmente tu peso yo creo que ahí en esa configuración como ayer Jonathan Velas como esta mañana Jonathan Velas que se despertó un poquito más tranquilo según su percepción yo creo que Andrea Merino también está contenta ganó Iriarte Wilson Díaz quedó muy mal parado entonces yo creo que lo que van a hacer los partidos políticos hoy en día y que van a escuchar esta vez el podcast hacer caso hay que concentrarse en los votos en las candidaturas de core como de concejal y te voy a decir una cosa y eso no es así hay un trabajo enorme que hacer porque en el consejo regional de Antofagasta hay nueve core en vez de diez porque desde que se renunció Alejandra Boliden UDI y Evópolis son incapaces de ponerse de acuerdo para saber quién la reemplaza sabiendo que la que reemplaza debía ser una UDI pero esa UDI se fue a Evópolis entonces no quieren que sea ella pero en vez de eso están tuiteando los resultados de Pablo Iriarte entonces no sé ahí hay que ponerse serio y saber que lo que importa en política es tener muñeca en la insustanidad en la cual uno se desempeña ahora yo creo que si se ordena la izquierda yo creo que el que va a ser cabeza lista es para aconsejarle va a ser Ignacio Pozo yo creo que sí ayer quedó confirmado aquello o sea yo que Marcelo Hernando de hecho ya dio varias señales a Ignacio Pozo pero sería una señal muy fuerte efectivamente que más se sumaran eventualmente a quien ya tiene un resultado demostrable también tiene un buen piso si bien 3000 votos es un piso pequeño para una competencia más grande que es la de la alcaldía pero los votos que sacó Pozo es un buen piso para ir a aconsejar absolutamente hay una reelección un tipo de menos de 30 años un tipo que ya fue alcalde tiene menos de 30 tiene menos de 30 años tiene proyección entonces por ende sí ahora la oportunidad o nunca de justamente postularlo como un jefe de lista para ya acostumbrarlo para que vaya agarrando experiencia yo creo que ayer fue el otro gran ganador de esa primaria Ignacio Pozo y yo creo que el partido radical está trabajando también muy bien son minuciosos yo creo que los tipos están avanzando en el posicionamiento de Marcelo Hernando y no simplemente a nivel de la maquinaria interna de cada partido sino también de un punto de vista electoral hacia afuera o sea es que lo que me dio la atención sí para cerrar en la misma disputa de concejales al alcalde actual no se le ve apoyar o levantar una lista de concejales ese es el gran problema por eso cuando cuando menoscaban la cantidad de ayer que fue a votar yo quisiera simplemente plantear la pregunta siguiente si la derecha la derecha local hace una primaria ayer tú me aseguras que van 10.000 personas a votar para elegir un candidato de derecha no no creo segundo Jonathan Velasquez mañana pide hace un referéndum para saber voy o no voy van 10.000 personas es decir van 10.000 personas a apoyar Jonathan Velasquez obligatoriamente no estoy tan seguro pero podría alcanzarlo sí pero entonces por ende no es evidente desplazar 10.000 personas con configuración voto voluntaria es decir Jonathan Velasquez el problema el problema es que quizás muchos se despertarían para ir a votar en contra pero de adhesión habría mucho 10.000 no una mala cifra ahora yo reitero a partir de hoy es otra campaña que empieza es otra campaña que empieza yo creo que el Partido Comunista va a encontrar otros apoyos como también otros enemigos pero va a encontrar sobre todo otros apoyos al frente tienen que tener conciencia de aquello y yo creo que lo que no tienen conciencia los de al frente en el caso de la derecha es que ellos están totalmente divididos cuando hay una dinámica de unidad del otro lado y yo creo que eso puede jugar muy en contra a corto y mediano plazo ahora el desafío también de Iriarte va a ser cómo mantienes la atención mediática de acá a octubre cómo no desapareces qué vas a hacer o sea cómo te vas a replantear porque puerta a puerta este sirve efectivamente algo en cuanto cualitativamente es súper importante pero no vas a hacer un puerta a puerta no vas a golpear 30.000 puertas sí no es muy certero y cómo lo haces para mantener mantenerte mediáticamente de acá a octubre versus cualquier alcalde en ejercicio que tú tienes la vitrina por el cargo que ostenta por eso yo creo que también la atención acá yo la como si la colocaría en Jonathan Velázquez Jonathan Velázquez si bien le llegó un tema comunicacional al frente tiene un candidato comunista va a tener que jugar con el hecho le pego no le pego si le pego mucho le doy bono lo hago vivir mediáticamente hablando si no le pego desaparece quizás puede trabajar de manera subterránea entonces ahí yo creo que se va a ver que lo que era cuando él dice no yo no soy político no está en un cargo político eres político ahí vamos a tener como un examen de saber cuál es tu habilidad política y si juega bien o si juega mal yo creo que ahí él tiene un rol preponderante en eso que tú dices de mantener en vida o no el candidato porque el partido comunista tiene una metodología clara y ya están estudiando ya estaba previsto el paso que dar hoy en día yo creo que lo van a dejar descansar una semana me parece que el compañero de su padre a Pablo Uriarte lo van a dar un descanso y luego ya van a empezar y van a empezar con una metodología ya pensada y con alianzas que se van a ir construyendo de aquí a octubre si porque la figura quien está en el cargo siempre evita ciertas cuestiones la máxima de esta cuestión o sea tú no vas a pelear con nadie lo que yo creo que va a ser Velázquez es el voto antipartido porque no es el voto antipolítico es el voto antipartido que los partidos políticos han dado todos los días alimentan esa cuestión hasta uno cuando ve la tele cada día de jornada y tú ves los debates que se tienen en el congreso no hay nadie transversalmente que alguna vez nos hayan chuchado y decir oye pero ya vale un poco o sea ya yo siempre he dicho Jonathan Velázquez es el síntoma no es la enfermedad no es la consecuencia de muchas cosas para atrás sí y si podría sanar el asunto es que cuando tú ves la discusión de algunos y los ataques o la reacción de varios yo creo que no ha entendido lo propio de un síntoma una persona que estudia medicina o cualquier materia un síntoma te está indicando la enfermedad por ejemplo el síntoma necesario a tu análisis para poder intervenir de manera correcta si tú interpretas más el síntoma si tú crees que el síntoma es una enfermedad si tú crees que el síntoma no es síntoma al fin y al cabo bueno difícilmente voy a poder sanar y si además esto te refleja tu responsabilidad porque los partidos políticos tienen su responsabilidad en esto bueno si no eres capaz de asumirla y rectificar tu comportamiento poco se puede esperar muchas gracias por habernos acompañado hoy día en este capítulo posprimaria analizando primaria a Cristian Zamorano no muchas gracias por la invitación fue de nuevo un café muy agradable y prepárate ¿qué sabe Cristian Zamorano? me reitero solo sé que nada sé sí tómenselo con humor si esto es es solo política ya nosotros nos vemos en un próximo capítulo recuerde que esto lo vamos a dejar alojado en timeline.cl y además en los principales momentos en nuestras distintas redes sociales y también si está en el gimnasio haciendo ejercicio como Cristian Zamorano puede escucharlo en Spotify donde tenemos nuestro canal con este programa así que muchas gracias oye agradecer a todos todas las reproducciones mira por capítulo cuando tiramos los reels vamos de hecho contigo creo que alcanzamos 40 o 50 mil reproducciones así que agradecido a la gente y además por último esto demuestra que la gente sí está interesada en el debate político es que yo creo que es un mito eso que no está ni ahí como dice la gente yo creo que la política sigue viva y más que nunca y está bien que sea así mira por último para desahogarse si tú tienes un buen día mira las discusiones políticas y te deja generar algo oye así que nosotros nos vemos en una próxima capítulo de acá de Café TN adiós de Café TN Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.